La noche vamos ayer yendo al final, no pudo ser porque está la peque malita, pero ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás amigo mío? Bienvenida. Bien, muchas gracias, me han hallado aquí en este rincón, es tu casa. Y las mías. Bueno, esto es un izahudrán, imagínate. ¿Te habías imaginado alguna vez que te había dado una entrevista en una cafetería así en plan en el capítulo Belén, chicos, olorcito de tostadita y buen aceite bolívao de forma? No, la verdad es que no, parece que es tan emisora por toda España, pero yo creo que con este ambiente y este olorcito, bueno, todo lo pueden hacer, va. La cantidad de amigos que tenemos aquí con nosotros que han venido a verte esta mañana, fuerte aplauso por favor de nuestro respetable, a nuestro invitado un aplauso. Venga, venga, un aplauso. ¿Qué tan sido eso? Ahí el tabla, ahí. ¿Están bien? ¿Están a gusto? La gente con un café. Bueno, es así la cosa. Bueno, les tengo pagados con todo. Ya, ya, ya. Los ricos de cada uno que nos toca. Bueno, Ibiza Comedy Club se presentó el pasado oficialmente, el de la mañana, se presentó el pasado viernes. ¿Qué tal tu presentación y en qué consiste? Bien, bueno, Ibiza Comedy Club es una asociación que hemos creado unos cuantos artistas, pero bueno, pues somos gente de todos los premios. La gente es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace en Ibiza con un punto común que nos une a todo y es la comedia. Es intentar llevar la mesa allá donde se necesita, que creo que a día de hoy es cualquier rincón. Buena foto que nos hace. Sí, entonces, bueno, pues ha nacido esa asociación un poco para unir todas estas pequeñas ideas que tenemos cada uno. Y había hasta todo el mundo, todo el que se quiera asociar para apoyar. No hace falta para subirse al escenario, simplemente para apoyar como socio a que eso vaya creciendo. Y nada, pues vamos a hacer montajes, teatrales, vamos a hacer consultaciones, charlas, pasacajes, todo, todo, queremos llegar a hospitales, colegios, a institutos, todo. O sea, es poder llevar la comedia de cualquier formato a la gente de una manera altruista, además. Eso me da que pensar a mí que abarcaréis varias artes, digamos, desde el teatro, quizás de los claus, pasando por los payasos, los animadores, los magos que se dedican también a ir por una vez, muchas veces por hospitales, ¿no? Sí, 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 la palabra... Ponen una sorpresa en la cara. La palabra comedia, o sea, incluso libros que nos puedan llegar a la secreción, de algún escritor de aquí, de la isla, que quiera, oye, mira, pues he escrito una comedia y quiera. Realmente vamos a ser un poco el altavoz, de todo lo que podamos nosotros, ser el altavoz de esta gente que quiere. Pues eso, gente anónima aquí en la isla, que hay muchísima gente y muchísima calidad, y que tiene mucha comedia dentro y, bueno, pues esta sección va a permitir que esa comedia salga. Bueno, mira, te voy a recomendar un libro que hablaban un otro día en Radio Nacional de España, y me parece un gran libro, un libro muy interesante, del cual se pueden sacar muchas ideas, que se llama, no recuerdo, me vais a disculpar, pero no recuerdo ahora el nombre del libro, pero se llama, el nombre no, el nombre del autor, que es un director de cine, no sé si es Cuevas, no lo tengo claro, ya lo miraré, pero el libro se llama El que enseña a una cabra, a seguir a una escalera, ya tiene mucho andar. Ya, 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 lo tengo andado porque ya lo tengo leído, buenísimo el libro. Ah, lo tienes leído, bueno, buenísimo el libro, buenísimo el libro. Pues yo lo quiero leer, lo quiero leer porque la verdad es que me encantó la entrevista que le hizo Pedro Buenaso. Yo en este caso si lo tengo aquí, o en Madrid, te lo dejo en el libro. Ah, pues, que tú sabes que los libros no se dejan, porque no se devuelven. Bueno, es igual, yo ya lo tengo leído, ya lo puedo pasar, es como, me desahode, siempre que los dejo digo, En tu caso, ¿qué fue primero? El teatro, el escenario de los monólogos, la televisión, ¿qué fue primero? El teatro, yo empecé, esta afición mía empezó en el teatro amateur, a muchos, ¿no? Empecé en una compañía de allí de Getafe, en el sur de Madrid, que es una compañía de teatro amateur, y al tercer año de estar en la compañía me gustó mucho y me alcé a estudiar teatro profesional, y bueno, pues, estuve en el teatro de la Baza, estudiando unos cinco años, y arte dramático, la verdad es que me encantaba, siempre. Y después de ocho años haciendo teatro amateur, con toda la comunidad de Madrid, se me presentó la oportunidad de empezar con un dúo cómico, con el cual estuve ocho años, y luego llamo a la puerta casi, yo no, sino que estas que son las que pasan, paramos jóvenes y luego de la compañía, y pues hasta hoy han pasado ya 13 años. Pero esas casualidades llegan después de un lado de trabajo. Sí, sí, no, siempre, cuando la gente dice, joder, que suena tiene ya, que la gente te pilla trabajando. Es la conclusión, es la conclusión de un trabajo posterior, que muchas veces pasa desapercibido, pero que es como las hormiguitas, ¿no?, que pasa haciendo poco a poco. Sí, sí, cuando la gente dice, joder, no te asento y tal, digo, es todo lo que me queda, pero realmente siempre trabajando me ha sido de contra, otras cosas. Quiero decir, hice hace tiempo un programa de viajes por toda Europa, que salen a los escapistas, y alguien viendo ese programa un día en una reunión, me dijo, quiero a este chico para hacer de reportero en España Directo. ¿En España Directo? Te lo voy a decir, ha tocado muchos pagos, ¿no? Sí, la verdad es que quien me iba a decir a mí sin ser periodista, que iba a hacer de periodista en España Directo. Y, bueno, no hice de periodista, hice de reportero cómico. Periodismo es una labor totalmente distinta que yo, vamos, los alabo a los periodistas. No, yo no lo soy, ¿eh? Yo soy comunicado. Pues yo soy cómico. Entonces, donde me llaman, quiero llevar la comedia. Y me llamaron a España Directo para que pusiera una pintura de comedia en ese programa, gran programa, de verdad. Desde aquí quiero saludar a... Es muy complicado, ¿eh?, hacer un programa en directo y que todo vaya cuadrando, de que entre la gente, cuando tiene que entre y todo eso, que... Sí, para mí fue una experiencia, vamos, fue un máster en directo, ¿eh?, estos cinco meses. José, ¿qué es lo primero, digamos, que veremos a través de esa nueva asociación, que es Ibiza Comedicto? Bueno, pues estamos ya preparando, fíjate que la presentación de la asociación fue el viernes. Entonces, los socios empiezan a escribirse a partir del mes que viene, porque el tema burocrático, el papeleo, va despacio, entonces... Yo me apunto, ¿eh? Sí, sabes que... Tendremos socios de honor también, tendremos socios de honor. Bueno, lo esperaba menos, pero... Sí, de verdad, contamos también contigo, sabemos, ¿no?, además, siempre tengo un buen amigo, Agustín, y tenemos un ciudadano como la gente que me ha lanzado, Cández Rodríguez, Pedro Reyes... Claro, claro, esos padrinos y comidas. Claro, yo quiero, yo quiero, sobre todo quiero que sean socios de honor, pero más que por la asociación, para que sigan llevando el nombre de Ibiza por toda España, ¿no? Porque el nombre de Ibiza salga como, además, Ibiza Comedicto, para que la gente vea que Ibiza no es solo lo que se transmite fuera, no de las fiestas, sino que en Ibiza va a haber comedia y va a haber comedia de calidad y durante todo el año, ¿no? Embajadores del humor de Ibiza. Sí, sí, joven, para el día de mañana pueda volver en la televisión, pues eso, a estos grandes reyes, con nuestra camiseta de asociación, ¿no? Que para mí será... Y nuestro padrino, padrino de honor, pues el padrino el que va aglutizando, va a ser Dale Comida. Ya ven con él y me dijo Dale Comida, y con el cano, a mí entiende. Eso está aquí. Sí, sí, la verdad es que lo bueno de esto es que me aprovecho de mis amigos. Ah, no, no, es que los amigos están para aprovecharse. Pues sí. Yo me traigo a Joan, pues Joan me trae huevos de cajila. Ya, 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 ya. De cajila, sí, me trae huevos. Oye, y todo eso que cuesta un diurito, ¿de dónde sale eso? Bueno, pues los socios vamos a aportar. ¿A justicia? Sí, sí, o sea, hemos creado una asociación, hemos la dejado ya en el cancel, bueno, solita la debemos, pero bueno, ya sabemos cómo están las instalaciones. Al final, pero hace más el que quiere que el que puede, o sea, que al final, es una moda de 15 euros anuales que se empague con los socios, es algo simbólico para poder mantener la asociación. Y ya te digo, está abierta a todo, a todo el mundo que traiga proyectos. Tenemos una junta directiva que será la que apruebe los proyectos. Bueno, no todo va a valer en la asociación, quiero decir, con todo nuestro respeto, por decir, si le damos eco o no a lo que nos traigan. No porque nosotros seamos más que nadie decidiendo si esto tiene validez o no, pero bueno, queremos que siga una línea más o menos la asociación. Y entonces, ahora mismo, por ejemplo, lo primero que me preguntabas antes, es una obra de diálogo que queremos estrenar en el último trimestre del año, a lo mejor haciéndola coincidir con el Festival del Humor de Ibiza. Pero estamos hablando de... Noviembre. Noviembre, diciembre, sí. Sí, entonces queremos a lo mejor que coincidiendo con el Festival del Humor de Ibiza, si se vuelve a celebrar, espero que sí, estrenar la obra. Esto ya es Ibiza, o sea, la obra no puede hablar de la cosa que dice. Pues, evidentemente. José, no sé si quieres decir, sé que tienes que coger un avión, o sea que hay un poquito... Sí, había tuvo de Granada. O sea que hoy, de Ibiza a Granada... Ibiza a Madrid, Madrid coche hasta Granada. No hay vuelos directos a Granada. De momento no, a ver si llega al Granada. A ver si llega al Granada. Es el problema que tenemos aquí en la movilidad, a lo que también hay que programar las cosas con tiempo. Es lo que más me está costando de la Ibiza, realmente. Por mi trabajo, yo sé que la gente que trabaja constantemente y en la obra de Isola, en invierno tenemos este Handicap. Ayer veíamos, y esta mañana, pues, estamos poniendo un trocito, de alguna de tus acusaciones con Laura de José Mota, que también es la... Realmente, lo que muchas veces te da la popularidad es la televisión, ¿no? Que es ese gran medio, ¿no? Sí, hay mucha gente que te ve... A mí me duele un poco, ¿no? Pero hay mucha gente que te ve en directo, de joya, ojalá un día sales en la televisión. Digo, ¿no te ha gustado lo que has visto? Pero claro, cuando a mí me dijo, una vez yo hablando, yo trabajaba en Siete vidas, haciendo de animadores públicos, y hablaba un día con Amparo Baró. Una de las mejores series de todos los tiempos. La verdad que sí. De hecho, el director ahora mismo de José Mota, que estoy colaborando también en Laval 2, que es con José Mota, Ricardo Osoya, que era el mismo director de Siete vidas, ¿no? Nos hemos encontrado en el reencuentro. Bueno, lo que decía, una de las mejores actrices de todo el teatro Amparo Baró, me comentaba, me comentaba, dice, ¿Poto, tú sabes para mí lo duro que es cuando tengo premios más de teatro, cuando tengo reconocimiento de todo el mundo? Que la gente te conozca por la sobre de Siete vidas. La que daba los capores. La que daba las collejas, ¿no? La verdad es que, fíjate, tiene que ser duro o no buscar eso. Tiene una carrera de 50 años que atrás que la gente termina más obvio en el reencuentro, cuando han hecho grandes papeles en teatro. Pero bueno, como dices tú, la televisión es la conocida, es la que te da el... no el prestigio, pero sí el reconocimiento popular. Pero si tú no has acomodado, porque yo creo que no la pereza de salir a ir al teatro, y el teatro realmente es donde ves cuál es y quién es el actor, de verdad, porque ahí no puedes engañar a nadie. Sí, sí, mira, aquí el otro día estuve... Sí, pero el teatro no se puede. El otro día estuve viendo aquí, lo que dices tú, el ejemplo más práctico, estuve viendo una obra que venía a Canbertoza, de Ángeles Martín y E.O.H. y el teatro se llenó porque venía E.O.H. y era como A y E.O.H. y más, y claro, Ángeles Martín, fue profesora mía del teatro, actriz, como vos, impresionante actriz, y claro, sobre las tablas, te vas a preguntar que claro, luego la gente se me dice ¿qué es la otra? y la otra es la otra es la trinta y Eva, que es amiga y compañera y la quiere un montón, pero claro, porque él está trabajando en un apóstol, ¿no? Todas tablas. Oye, y hay que aprovechar, ¿no?, el tirón, cuando te darías la oportunidad de salir en un programa de televisión o algo, normalmente, luego ves que muchos actores incluso escriben límenos, hacen cosas porque ese crime lo trae una cosa. Sí, y cada vez más... ¿Sabes lo que pasa? Es que creo que se hace ahora en mucha televisión porque es un escenario pero poca calidad, entonces, bueno, yo le dije hace tiempo No hacer televisión a cualquier red, porque me invitaron a ir a la isla de los famosos de estos como, venga, era como la cuarta pintación, ¿cuándo quieres? Y es como, no quiero que se me, no sé, mi carrera va por otro lado. No, 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 es que se desaprovecha la televisión, ¿no? Quiero entrar una vuelta a eso, que la gente diga, mira, quita el agua. Eso es como el chiste, ¿no?, de los ojos, dice, callaros todos y si os calláis mañana, os abro la piscina, ¿no? Y luego callamos bien, y al día siguiente, un silencio, y el otro le dice, ¿qué has hecho? Es que les dije, que si se portaba bien, al día siguiente le poníamos. Claro, se tiraron todos y no había agua. No, pero yo no digo, o quita el agua o pon pirañas, hay que darle una vuelta a eso. Lo que no puede ser, dos canales del mismo programa, es como pon pirañas, muchas, porque si es una paleta ahí, van muchas pirañas. Ah, pues muchas gracias. Y tú, Agud, tu honoris. Pero sí, sí, nada. Oye, y aparte, independientemente de esto, como yo sé que tú eres una persona inquieta y muy emprendedora, que es lo que hace falta en España, gente emprendedora, gente del callo, ¿estás a nivel particular y has tenido alguna cosita o algo que no estamos en principal? Bueno, estoy escribiendo un libro, un libro cómico, estoy ahí, la obra de teatro esta que vamos a estrenar con las opciones de creación propia, y estoy ahora en una fase creativa, ¿no? Y estoy también escribiendo una miniserie que espero que vaya para YouTube. Una serie para YouTube, sí. Una serie para YouTube también, que la grabaré aquí. Bueno, voy a aprovechar para meter una cuñita, una cuñita. Vete el número ocho, el capítulo número ocho ya de Salvador. Nero en Low Post, que es una serie para YouTube. Aquí, el men de la renta, pues, ha hecho el papel de vago. Y está puntito ya, si no, si Luis Ávila no lo tiene ya hecho, está puntito ya de salir. O sea que, es un... Hay que saber subirse al tren de las nuevas tecnologías también, incluso en el momento. Sí, sí, eso es fundamental, porque además, es que nos comen. Es que, a ver, que todos somos nostálgicos del teatro de antaño, ¿no? Y demás, y de... Pero... Ahora mismo tienes una muy buena salida a conocer tu producto por las nuevas tecnologías. Porque no necesitas estar llamando tantas puertas como antes. Porque tú te lo haces, tú te lo gichas y tú te lo comes. Antes yo me acuerdo, pues eso, que si no tenías un productor, que si no tenías un cámara bueno, un realizador, un montador... O sea, no podías hacer estas cosas que tú creabas. Ahora mismo, como cualquier programa en internet, casi, puedes montar tu propia película, tu propio vídeo... O sea, todo, y eso es lo bueno.